Hola a todos en sus casas, bienvenidos a Hogar Televisión, estamos aquí nuevamente. Yo soy Simone, chef del restaurante Arcovaleno, y aquí estoy hoy con ustedes para hacer otro plato de comida mediterránea, que son las verduras grilliates. ¿Qué es verdura grilliates? Es verdura asada, ¿sí? Es como decir verdura a la parrilla, que es un acompañamiento muy común en Italia que se usa durante el verano. Es una alternativa a la ensalada para hacer unas verduras que sean cocidas y ricas, también para lo que no le gustan tanto los vegetales. Los ingredientes de las verduras asadas son zucchini, amarillo y verde, pimentón, berenjena y zanahoria. Se puede hacer también con otras verduras, pero estas son las principales con las que se suelen hacer, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, asadas, se sirven de acompañamiento. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es un poco de sal, de pimienta, de aceite, de ajo, nada más, ¿sí? Realmente algo muy sencillo. Entonces, la primera verdura con la que va a empezar es la berenjena, ¿sí? La berenjena tiene que ser firme, alargadita, sin huequitos, porque si no, hay adentro un habitante probablemente, ¿sí? Vamos a tener un plato muy coloradito, como pueden ver, ¿sí? Entonces, la berenjena, ¿por qué la hacemos primero? Pues porque la vamos a poner a desangrar. ¿Qué significa? ¿Que le va a salir la sangre? No. Pero sí se va a poner a llorar. Pobre. Lo que pasa es que la berenjena tiene un amargo adentro, a veces, que, pues, no es muy agradable al paladar. Ahora, entonces, para quitarle ese amargo, las ponemos en sal, ¿sí? Así se le va toda la amargura que lleva adentro. Y puede ir luego a festejar con las demás verduras. Entonces, las disponemos encima de una coquita, o de un escurridor, o simplemente de un paño. Y les ponemos encima un poco de sal. Ellas ahí van a soltar como un líquido, pues, digamos, como el amargo que le queda adentro. Otra alternativa es ponerla en agua, con algo que la presione, pero en ese caso se demora un poco más en irse el amargo, ¿sí? Luego, pues, ya empezamos con el pimentón, ¿sí? Y el peperón, como le llamamos en Italia. Es el pimentón. Obviamente, las verduras ya están todas prelavadas. Le quitamos la puntica y le quitamos las semillas. Vamos a quitar las semillas. Inclusive, el pimentón lo ponemos a asar entero, ¿sí? No hay necesidad, pues, de cortarlo. Porque podemos alcanzar como quitarle un poco la piel, ¿sí? Que es la que a veces es como difícil de digerir, ¿sí? Entonces, el pimentón lo vamos a poner de una vez en la sartén. Así ahí se va asando, ¿ok? Y luego ya seguimos con las demás verduras. El zucchini amarillo y el zucchini verde. Entonces, seguimos con los zucchini. Aquí tenemos el zucchini verde y el zucchini amarillo. Entonces, empecemos con el amarillo. Le quitamos la punta. Le quitamos también la otra punta. Luego, lo podemos cortar por la mitad. Y le hacemos un corte de este tipo. No hay necesidad de que quede muy fino. Porque si no, ya se nos quema fácil. Y tampoco, pero muy grueso. ¿Sí? Porque si no, nada que se hace. Es importante que el zucchini se vea bien alargado, que no tenga mucha semilla. Eso es lo que lo diferencia del calabacín. Es que quede tiernito. Entonces, esto también lo ponemos a asar. En la sartén, a fuego alto. Y hacemos lo mismo con el amarillo. Quitamos la punta. Otra. Zucchino. Entonces, por eso que es un plato típico como de allá. Listo. Y podemos hacer esto también, pues, con la zanahoria. Entonces, ponemos la zanahoria. Quitamos la punta. Quitamos la otra punta. Quitamos la parte de aquí. Luego ya la podemos cortar. Quitamos de cortar la delgadita. Que ya es más como durita. Muchos colores. Amarillo, verde, naranja. El café de la berenjena. Le arrojo el pimentón. Ok. Entonces, vamos a ver cómo van estas verduras. El pimentón, como ven, se va quemando. Eso nos gusta porque cuando se quema, es que se le puede luego quitar la piel. Que es lo que nos permite a veces digerir el pimentón. Que a algunos le da miedo, que al pimentón no sé qué. En realidad, si le quitamos la piel, se vuelve muy digerible. Y vamos a ver estas cómo están. Y ahora, cuando empiezan a coger, digamos, como este quemadito, ya se pueden voltear. Aquí esperamos. Aquí esperamos un poquito todavía. Entonces, mientras esperamos, ¿qué podemos hacer? Pues con ellas se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ante todo, pues es un acompañamiento, ¿no? Es algo distinto, como le decía, a una ensalada. Entonces, lo que le podemos poner, por ejemplo, para condimentar, es un poco de ajo. O sea, ¿qué hacemos con el ajo? Pues simplemente lo picamos, ¿no? Quitamos la parte exterior. Como vasajitas, puede ser suficiente. Mientras tanto, no nos olvidamos. Nuestras verduras. Aquí ya podemos voltear probablemente todas. Ahí esta está. Esta está también. Espérame un poquito. Entonces, el ajo lo picamos. Pueden hacer esto con unas pinzas en la casa, ¿no? Lo que pasa es que yo, siendo chef, pues ya tengo los pulgares no muy sensibles. Entonces, las cojo con la mano. Listo. Los picamos un ajo por un lado, por el otro. Para que no se le pegue tanto a los dedos. Le pueden echar un poco de sal al ajo. Un picadito chiquito. Un picadito chiquito. Para que le dé perfume a nuestras verduras. Entonces, el ajo es un muy buen alimento. Ayuda a bajar la presión y es fundamental en la cocina mediterránea, ¿no? Entonces, bueno. Seguimos aquí volteando. Aquí podemos aprovechar el espacio y ir poniendo también la zanahoria. Entonces, acuérdense, los zucchini, cogerlos alargados y chiquitos, ¿no? Porque lo que sí sabe es la pulpa de afuera, no la similla de adentro, ¿sí? El zucchini es tiernito, entonces no es como el calabacín que le quitamos la cáscara. Hay que dejar eso porque es lo que sabe. Entonces, también ponemos la zanahoria. Con esta, pues, va a estar. Entonces, ¿qué más le podemos poner? Pues, un poco de perejil. Miren qué bonito este perejil. Lo acabamos de traer de nuestra huerta orgánica de arcobaleno. Es totalmente limpio de cualquier químico. Miren qué color. Es muy perfumado. Qué pena que no lo puedan oler. Pero tal vez se pueden imaginar. Entonces, este perejil, pues, le quitamos los palitos. Y lo vamos a picar. Recorre nuevamente. Cuando pican, coger bien el cuchillo con la mano, la otra encima, con los cuatro dedos. Técnica para cortar y para no cortarse. Ok, ahí está nuestro perejil. Si quieren, para variar, también podemos poner un poco de cascarita de limón. Nos da más perfume todavía. Y esto es lo que se llama la mezcla de ajo, perejil y cascarita de limón gremolada. Es como un condimento que ponemos encima de las verduras, que es muy típico del oso buco a la milanese, que es un plato típico italiano. Es un codito de ternera estofados. Y encima del estofado se le pone este aliño que vamos a mezclar. Tiene mucho perfuma. Mmm, delicioso, muy refrescante. Ok. Entonces aquí ya van a estar nuestras verduras. Entonces, las vamos a retirar. Vean que están aquí como doraditas. Y se van a un lado. El calabacín verde. Que está en amarillo. Y... ...vultamos la sanahoria. Para que esté también. Asadita. Ok. Entonces el pimentón, como se demora un poco en asarse para quitarle la cáscara y eso, vamos a coger de una vez un pedacito, bueno, para hacer una primera presentación. Nosotros lo dejamos. Así cogemos también los zanahorios. Ok. Vamos a dar un poquito más las otras. Y ya, pues, es la hora de las berenjenas. Miren cómo están llorando. Cuando lloran así, es que ya se le fue como el amargo. Así ya la podemos poner a sal. Esto se lo quitaba un poco, pues, con el dedito, pues, ya la podemos escurrir también debajo del agua, así que le debemos quitarle un poco la sal, ¿sí? Sin embargo, pues, por un lado, pues, por un lado, pues, así ya queda un poco saladita, entonces eso nos ayuda como para condimentarla al final, ¿sí? Lo importante es tenerlo en cuenta. Ok, ahí va nuestra berenjena, entonces. Esto lo retiramos. Entonces, a ver, con esto se pueden hacer, pues, muchas cosas. Entonces, ante todo, se pueden simplemente disponer en un plato. Disponemos El zucchini verde. Luego, el zucchini amarillo. Ya la cenoura está. Vamos a ponerla alrededor. Cortamos Un poco de pimenta. Por aquí. Y ya podemos voltear nuestras berenjenas. Berenjena es una verdura muy especial. La llamamos melanzana en Italia. Tiene una carne muy buena. Se pueden hacer muchas cosas con ella. Gratinar con salsa de tomate y mozzarella. Eso sería una berenjena a la parmigiana. Ok, déjame andar un poco más. Podemos ya coger las primeras. Para tenerlas aquí. Entonces, así nomás tenemos nuestro plato de verduras muy bonito. Le agregamos la gremolada. Un poco de sal. Y un poco de aceite de oliva. Y miren qué bonito el plato. Así como para poner también en un buffet. Vamos a hacer como una torrecita con estas verduras. Le vamos a agregar un poco de queso. Un poco de tomate como para cambiarle los sabores. Darle algo más fresco. Lo vamos a montar y lo vamos a gratinar. Entonces, cortamos un poco de tomate. Y siempre que vamos a gratinar, pues nos viene bien tener un poco de mantequilla y de parmesano. Entonces, vamos a robarnos unas verduras. Entonces, ponemos así. Un zucchini. Amarillo. Uno verde. Si montamos un poco uno encima del otro. Una zanahoria. Y luego, pues, vamos a retomar con un pimentón. Y luego ya retomamos con las otras. Zucchini. Amarillo. Zucchini verdes. La zanahoria. Y nuevamente, pues, puedes hacer el pimentón. Y otro zucchini amarillo. A ver. Entonces, aquí. Luego ponemos un poco de queso. Y ponemos nuevamente otra berenjena. Y otro tomate. Y un poco de queso. ¿Qué hacemos ahora? Lo cerramos. Y ponemos. Y ponemos parmesano y mantequilla. Un poco de queso. Para dorar. Un poco de pimienta. ¿Ok? Aquí lo tenemos cerradito con un anillo. vamos a prender el hornito cogemos la bandejita del hornito cogemos aquí nuestro timbal con cuidadito lo movemos con la espátula ahí lo tenemos y lo vamos a poner en el hornito mírenlo aquí aquí está se lo recogemos con ambas manos con cuidadito que no se nos desmonte lo ponemos en el plato también pueden poner unas hojitas de menta las rompen, las dejan por ahí y termina con un poco de aceite de oliva y ahí está verdura asada, mismos ingredientes, berenjena, pimentón, zanahoria, zucchini verde, amarillo cortadas con su aliño, picadita, en forma ya como para un entrante con quesito, mantequilla parmesano pasada en el hornito le hacemos una formita con el aliño entonces tres maneras de usar un mismo plato y para presentar algo que no se suele ver no se suele comer para sorprender a nuestros comensales hasta pronto y gracias